Queremos saber qué hacemos, porque viste que ahora nos queda esta semana entre lo que tenemos que decantar de lo que hicimos el sábado a la noche. Para limpiar sería esta semana. Y para prepararnos. Exacto. Bueno, para empezar, no volvernos locos, ¿no? No empezar con ayunos, no empezar con dietas restrictivas, no salir a hacer deporte como locos si no estábamos acostumbrados a hacerlo. Simplemente volver a lo que tenían nuestros hábitos, ¿no? Y tratar de procurar que hayan alimentos que nos ayuden a mejorar la digestión y que sobre todo nos hidraten. Porque generalmente en las bebidas que consumimos en estas fiestas, o son azucaradas, o son gaseosas, o es alcohol. Y eso tiende a deshidratarnos, además de toda la cantidad de comidas que generalmente no estamos tan acostumbrados a comer. Entonces darle prioridad por ahí al consumo de agua. Si quizás no nos gusta el agua sola, ponerle algunas rodajas de fruta o un poquito de jengibre, hojitas de menta para darle un poco de sabor. Y después considerar que haya predominio de verduras y frutas. Que si vamos a armar un plato en el almuerzo o en la cena, haya medio plato de verduras por lo menos. Aprovechar las que tienen mayor cantidad de agua, que justamente son las que están en el verano. Por ejemplo, tomate, pepino, apio, zapallito. Y también considerar que hay mucha variedad de frutas también que tienen mucha cantidad de agua en el verano, como puede ser sandía, melón, durazno, ciruelas. Así que bueno, eso tiene que ser más o menos lo que predomine. Y después tratar de no hacer ninguna dieta que esté de moda como para empezar a contar calorías o subirse a la balanza. Cosas que generan obsesión cuando generalmente las fiestas duran 3, 4 días en los 365 días del año. Claro, eso es el post, ¿viste, Belén? Pero hay algunos que están bien, que preparan el estómago para lo que se viene. Y que si, bueno, para estos días tranquilos, porque el sábado anoche otra vez viene con todo, ¿no? Eso tampoco es recomendable. No, no es recomendable porque es un estrés demasiado grande para nuestro cuerpo. Generalmente cuando nosotros vamos a cenar en Nochebuena o en Año Nuevo, lo que podemos hacer es las tres comidas del día normal y después, bueno, sí, comer lo que nos gusta. Considerar por ahí comer un poquito de todo, no es necesario llenarse hasta sentirse mal, porque incluso además del estrés para el cuerpo nos hace digerir mal, nos hace pasarla mal. O sea, la idea de las fiestas es juntarse con la familia, juntarse con amigos, con los seres queridos y que no todo sea el foco en la comida. Sí, difícil eso con la cultura que tenemos, que venimos, ¿no? De las inmigraciones españolas, italianas, en donde la comida es un lugar de encuentro y es una gran excusa y lo disfrutamos, creo, Belén. Te quería preguntar respecto de esta moda que está ahora de estas dietas, estos ayunos intermitentes por un lado y por el otro la dieta sin harinas. Bueno, el ayuno es lo que nosotros hacemos a la noche, ¿no? Es un ayuno, se le llama fisiológico. Lo mejor para que nuestro sistema digestivo repose a la noche es que pasen 12 horas. Si, por ejemplo, cenamos a las 9 de la noche, lo ideal sería que desayunemos a las 9 de la mañana. Eso sería como lo más normal. Generalmente en nuestra vida urbana nosotros acortamos ese tiempo. Cenamos muy tarde, hay gente que cena a las 11, 12 de la noche y hay gente que si se tiene que ir a trabajar muy temprano desayuna a las 6 de la mañana. Entonces eso no permite al cuerpo recuperarse de esas comidas que hizo durante el día. Si podemos acercarlo lo más posible a las 12 horas, buenísimo. Hay gente que le sirve hacer mayor cantidad de ayuno, pero no es para todos. Tiene algunos beneficios, pero no tendría que ser una herramienta como para bajar de peso, como para especular determinado objetivo. Solamente si a uno le siente más cómodo ayunar 14 horas, 16 horas y así se siente más liviano o mejor, buenísimo. Pero no es una recomendación para toda la población. Y lo de las harinas, el tema es que podamos distinguir qué tipo de harina. Generalmente las que más inflaman son las harinas blancas, las refinadas, la que viene del trigo, por ejemplo. Exacto. Que no es que nosotros comemos la harina sola, que agarramos un paquete de harina y nos la comemos a cucharada, no. El problema es cuando viene combinado con un azúcar y con una grasa, que generalmente son todo lo que son los panificados. Una galletita, una factura, una pasta frola, cualquier cosa que tenga harina, azúcar y grasa es eso que nos genera mayor cantidad de estímulo, ¿no? Como que nos hace comer más cantidad, que no podemos parar, que nos es tan rico que hace que dejemos de lado lo que son los alimentos naturales o reales o lo que más tenemos que consumir. Entonces lo que podemos tratar de hacer es ese tipo de preparaciones, evitar consumirlas y elegir por ahí harinas de mejor calidad. Hoy en día lo que es la harina sería un refinamiento, es el refinamiento de algo. Puede ser de otro cereal, una harina de avena, una harina de quinoa, puede ser de un fruto seco, una harina de almendra, puede ser de una legumbre, una harina de lentejas, hay harina de garbanzos con la que se hace la fainá, puede ser harina de coco. Podemos elegir otro tipo de harinas y no necesariamente vehiculizarlas con azúcar y con grasa, que es generalmente eso que nos produce este estímulo. Entonces, sacar del todo las harinas no sería lo correcto, sino elegir mejor calidad de harinas que vengan de otros alimentos y si pueden ser integrales, que tengan la fibra, la cascarita de eso, mucho mejor. Belén, muchas gracias por toda esta información. ¿Viste lo bueno? No, de nada, gracias a ustedes. Lo bueno es que esto no cambia año tras año. Si vos te aprendés la receta que te dio Belén, sigue más o menos igual. Sí, es verdad eso. Entonces, bueno, hay que memorizarlo un poco, pero siempre viene bien para subrayar.